Hola muchachos, espero se encuentren súper bien. Bueno, aquí los saludo con mi A54, A52 y S20 Fan Edición, tres teléfonos Samsung que tengo que me han funcionado perfectamente. Y bueno, ¿qué noticia les voy a dar? Una noticia sencilla. En la A55 está bajando de precio hasta un 40% de descuento. Y esto pues lo he podido confirmar en la página de Claro Colombia. Tú puedes verificar en la mayoría de almacenes también y tiendas de tu país que el A55 está bajando de precio hasta un 40% de descuento. Hasta, no es que de pronto esté igual allá, esto es una posibilidad que llegue hasta el 40%. Puede estar entre un 30, un 20, un 15, depende pero está bajando. Se está desplomando el valor del A55 y me sorprendí muchísimo cuando vi el A54 tener el mismo precio del A55 o por lo menos el A55 que es el más reciente, bajar hasta el mismo precio del A54. Hay muchas explicaciones y por supuesto quiero que me cuentes en la caja de comentarios lo que piensas. De momento pues te mando saludos con estos tres celulares que tienen las actualizaciones más recientes. El A54 tiene la del mes de septiembre, este la de septiembre y este la de agosto. Entonces espero se encuentren súper bien, Dios les bendiga y cuéntenme lo que piensan en la caja de comentarios. ¡Gracias!